En Carnicería El Chirriche te ofrecemos la mejor carne de la región. Somos especialistas en cortes de res, pollo y cerdo. Además podés encontrar los deliciosos chicharrones característicos de la zona, embutidos, quesos y ahora nuestro chirripollo. Todo lo que buscabas con un trato cercano y amable. Carnicería El Chirriche, calidad al mejor precio. Ubicados 25 metros oeste de la parada de taxis Santiago de Puriscal. Calle Aposos de Puriscal es intervenida gracias al MOP. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en coordinación con la Municipalidad de Puriscal están haciendo un trabajo urgente en la calle que va hacia Pozos. Parece ser que la atracción del parque de diversiones a la altura del sector de La Cachera está llegando a su fin porque los funcionarios del MOP están levantando toda la capa asfáltica que estaba en mal estado para ubicar un perfilado que vendría a ayudar al mejoramiento del camino. Meses atrás, en Tera de Noticias, hizo un reportaje donde se le exigía al alcalde Manuel Espinosa que interviniera esta calle debido a su peligro y mal estado. Y estas peticiones de los vecinos fueron escuchadas porque la Municipalidad logró un acuerdo para que el trabajo fuera realizado por el Ministerio Gubernamental a pesar de que esta es una ruta municipal. Tal y como se observa en estas imágenes, ya el trabajo va avanzado y en el lugar hay buena maquinaria trabajando. Según supimos por parte de funcionarios, las labores estarían listas en máximo dos semanas. Hablamos con Manuel Espinosa, alcalde municipal, y esto fue parte de lo que nos dijo. Además, con varios de los vecinos y transeúntes que pasan todos los días por el lugar y demuestran su satisfacción al conocer las mejoras que se le están haciendo a la calle. Leida, cuéntanos un poquito. ¿Qué le parece que ya por fin, después de tantos años, esta calle está siendo intervenida? Más bien realizada. Es como pegar la lotería para mí y sé que para todos los vecinos de esta comunidad, de este camino, ha sido una fatalidad por muchos años. Y me siento, pero es realmente complacida. De hecho, hoy cuando pasé para el centro, les dije a los muchachos muy bien, me siento muy satisfecha, muchas gracias, qué bendición. Nunca me he sentido tan contenta como voy por el camino, ¿verdad? Y de hecho, felizmente. Felizmente. Igual que mi papá se siente también realizado, porque no solo yo, ¿verdad? Mi hermana también pasa por acá y toda la gente de Bajo Adilla, de pozos y los que tienen que ver con los lugares circunfesivos, ¿verdad? Acá, que hasta están realizados. La verdad que eso lo esperábamos hace días y se nos hizo. Gracias a Dios, ya demasiados años que nada se le hacía. Yo calculo que es como un kilómetro de carretera que estuvo muy mal ya hasta que al fin, ¿verdad? Hasta que al fin se nos hizo, que por lo menos así se dejan de matazar tanto los carritos. Hay una satisfacción incluso de la misma población y toda la gente que transita por este lugar. Sí, claro. Y esperemos de que siga así, ¿verdad? Que hasta topar con la callecita de cemento y que todo salga bien, ¿verdad? ¿A usted como conductor ahora el carrito lo va a ahorrar más? Sí, claro. Y de hecho se gasta menos combustible, es un poquito más rápido porque ese trayecto prácticamente que es donde termina el cementado hasta el cruce de Pernal había que hacerlo en solo primera. En solo marcha primera porque no se podía ir más rápido de eso. Aquí es conveniente, en primer lugar, informarle a la opinión pública que todos los trabajos que se hagan en el cantón, independientemente de las instituciones, todos se coordinan y pasan por la municipalidad. Los proyectos con DINAECO, los proyectos con el MOV, los proyectos con otras instituciones porque la municipalidad es el gobierno local. En este caso particular de Cañales, nosotros tenemos que agradecerle mucho a la ingeniera Adriana Maloto, directora regional interina del apoyo que nos ha venido dando, no solo en este proyecto sino en otros que hemos venido trabajando a través del tiempo. En este caso el proyecto de Cañales que urgía de una intervención y que se está haciendo una parte primaria, luego tendremos que ir buscando otras soluciones para que la carretera después del trabajo fortalece el almacén en el futuro. Por ahora yo creo que va a quedar un buen trabajo en beneficio de la comunidad, es un trabajo que la comunidad ha tenido paciencia para irnos dando el tiempo que ellos saben que hemos intentado resolver, porque no solo el proyecto que estamos teniendo hoy en este momento es con el MOV, sino el mismo proyecto que se monta en esa ruta y la idea de nosotros es que esa ruta quede totalmente mejorada y yo creo que lo estamos logrando y ahí nuestro agradecimiento público a la Asociación de Desarrollo de Cañales, concretamente a su presidente Alberto, que trabaja bastante bien y a toda la junta directiva y a la comunidad y también al MOV, la persona de su directora regional, Adriana, que le estamos muy agradecidos. Gracias.